Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy estamos con Rainbow Six Itch, con un, no sé, la verdad es que un clip bastante, bastante guarrillo, no me engañaros, vale Estamos en una partida sacada de un directo en la que, bueno, jugamos con suscriptores Tengo que decir que a ver si hay un poco la guarrida, vale, hice un poco ahí una pequeña guarrada, vale Un poco ahí, ah, de esto que dices, ay, Dios, Caramelo, me ha dolido un poco, pero de lo cerdo que ha sido Aún así me llevo a uno por, por, por mirón, vale, por cotillas, en plan de, eh, ¿qué pasa aquí? al puto suelo Vale, así que, gente, un placer, estamos, como he dicho, muy cerca de los cientos mil suscriptores Caramelo, no he dicho eso en ningún momento, lo sé, no preocuparse, un placer, y hasta ahora ¿Qué necesita R6 para mejorar y volver a enganchar? Modo entrenamiento, un modo 2 vs 2 Eh, los eventos que en vez de ser, tío, eh, que, por ejemplo, que las skins de los eventos, vale, las queden durante una semana, ¿vale? Para que la gente los compre y no vuelva a poder comprarlas nunca más, entonces, bueno, ahí tema marketing, todo perfecto, todo guay, pirulí Pero ahora, el evento que lo queden, tío, aunque sea ahí en un nexo privado para hacer personalizadas Tío, ¿a quién no le gustaría solamente jugar un evento de Outbreak, vale? En una personalizada, con tus amigos O a quién no le gustaría, a quién no le gustaría jugar al evento de Showdown, ¿vale? Está acostado, ha acostado, jajaja Vale, a quién no le gustaría jugar al mismo al de Showdown o... A este de, del, del, ¿cómo se llama? El del gun mode este, el gun... O sea, del, del, es solo un tiro, tío Sí, tío, está jugadísimo, tío ¿Por qué, tío, saca nada? Uy, vale, me lo cargo No tengo sentido, tío Un gol de engane ese, coño, ese era No sé, es que hay mil cosas para hacer o no sé, mil mierdas, tío, pero bueno Me vas a servir hablando otra vez de... ¿Cómo? No entendí eso, ¿verdad? Me tengo que marchar, cracks Vale, man, compañero, nos vemos Mmm, voy a quedarme aquí ¿Visteis esos rumores que pusieron de... De tema de que iban a quitar cosas y tal? O el de Halloween, por ejemplo No sé Son mil cosas que pueden hacer y no hacen Hay otro más a la derecha, ¿eh? Porque ese era, creo que era el capital que ha muerto Pero han pegado... Ha sido Sledge el que ha roto la mierda de esto Es que veo el mapa por fuera, o sea Tengo el personaje rebugueado ¿Ah, sí? Haz una canción a pantalla y luego me la envíes por ver Twitter Dale el F12 en principio, creo que es esa que se hace Voy a tirar una piña, que no me va a quedar otra, tú Voy a esperar a que entre Grande la P90, silenciada con algo Entra ya, hombre El de atrás mí no me entra, tío El de acuerdo de W no entra Maravilloso Está en pasillo, vale, también Va para la pastelería Sí, yo creo que está bugueadísimo, tío Dice que ve por fuera del mapa Dice, ¿qué opinas de Rook y Toc sin Akos? No tendría ningún sentido La verdad, no sé Es como que todo lo que han hecho Ahora quieren volver a quitarlo, ¿sabes? Ponemos Akos casi a todos los personajes Ahora no queremos que ninguno tenga Akos En fin Buenas, queridas, bienvenidas Bienvenidos, buenos días Me dais por el Twitter y voy a verla Joder, justo acabo de salir Al menos justo acabo de salir En mi cámara Vale, Yurki Y juega, hombre, juega Ahí va Ahí está Ahí no estudia, Yurki La verdad es que no estudia Aguanta, tengo cámara en punto, ¿vale? Tengo cámara en nada Buena No, si realmente los del Polygon No han sido los que se han quejado De la Akos En defensa Joder, aquí están Estás pesadito, ¿eh? Que te busque novia Madre mía Estás pesado, amigo ¿Qué horas en España? Aquí son las 12 y 23 Ahí las 6 y media de la mañana Muy bien Muy buena hora Para empezar a ver algún directo del caramelo Muy bien Algún videito Por cierto, ahora que estamos así En plan más de chill Aquí con los parses Todos aquí El vídeo de las 4 y media No sé qué coger Vamos a ir con este Vale No sé qué coger este El vídeo de las 4 y media Que para vosotros sería A las 6 y 8 A las 10 de la mañana ¿Está bien a esa hora? ¿O sería mejor a otra hora más tarde? Tío, aquí en Chile son las 6 y media Estoy por salir del trabajo Nada Tampoco salga de trabajo No vais a trabajar Mejor aquí Más tarde Es que si dices tú mate No te hago caso, tío No creo que está perfecto Lo da así Más que lo hice con esa dirección Cuando empecé a subir vídeo Después viejo Con la cuarentena Cualquier hora Ya, eso es cierto Dice ¿Es que cómo es posible Que un ángel no tenga mira Para pizcales largos? Es que no sé Hacen cosas muy raras, tío Hacen cosas muy raras En plan Es que si nos creemos Esos rumores De que a los franceses Le van a quitar las acos Es decir Que ni Rook ni Doc Que tengan acos En plan ¿Por qué? No sé No tiene sentido Y luego encima Que según los rumores Dicen que Doc Va a tener también Granas de impacto O sea Van a ser dos personajes Totalmente iguales Con la diferencia De que uno Mete Esa hipodérmica Para darte vida Y el otro Te hace que no te quiten Tanta vida Con esos lindajes Un poco absurdo No, son ambos Ya que si os dais cuenta Decía que quitaban la ACO En la MP5 Y en la P90 Que me ha ido la gente Con Esto es un poco patillo Me han dicho Yo creo que sí Hay un Drom Masi No, se no tiene mucho sentido Sinceramente Eso de Las ACOs Ahí Si me dice que las quitan En ataque Pues todavía Es que son míos Estamos todo el rato Juegando este mapa Pues es muy cristiano ¿Verdad? Está repellendo En algún sitio Aquí Un pasillo, ¿vale? Bueno Hay otro en esta ventana Se ha acabado de pirar Perfecto Ah, viene otro Se han ido dos arriba Perfecto Este es delante, ¿no? Este ha muerto Ah, este no está Por favor, vale Ya, panda Sí, a ver Realmente el tema De que al Jigger Le bajen 2-2 Vale, sí Se va a seguir utilizando Como Romer Así que no queda otra Pero que no tiene mucho sentido ¿Sabes? Que a un Romer Le quiten velocidad Le van quitando cosas ¿Sabes? Pega la nariz, tío What the fuck Tire ese viejo Me quedaba sin alfombrilla, tú Claro, sin alfombrilla Hostia, la que estoy fallando, tú Me quedo sin alfombrilla What the fuck Me pido contra el teclado Vamos un segundo y ya Hostia, han salido tantas cosas Que al final Ha sido la última muerte, tú Y hay que con algo Sería ideal Ya, en este caso Sí que lo veo bastante rotillo Pero ¿Sabes qué pasa? Que me pego con el Con el ratón en el teclado, tío Porque juego muy arriba Y muy a la izquierda Dice, honestamente Me parece estúpido El hecho de que reciclen armas Y mapas A ver Atari Si tú tuvieras que pagar Millones de dólares Por una licencia de un arma Al cual la gente Luego se la va a sudar Creo que no te parecería Tan estúpido, sinceramente La verdad Porque ellos ya dijeron Que ellos tienen que pagar Las licencias Porque si tú no lo sabes Que puede que se nos lo sepas Cuando tú utilizas Un arma real En un juego Esa arma real Exceptuando esta Que es inventada, creo Esa arma real Tiene licencias Tiene copyright Igual que tiene una canción Igual que tiene una imagen Igual que tiene mil cosas ¿Vale? Entonces si tú utilizas Un arma real en un juego Tienes que pagar licencias Punto ¿Vale? Si no quieres pagar licencias Ojo, te inventas las armas Como pasa en Valorant En Call of Duty O ¿Sabes? O tienes que pagar licencias Y además Ya dijeron que no iban a Intentarían no pagar O intentarían Intentarían no tener Que volver a comprar Más licencias de armas Porque ya están llegando A su límite Esa lógica Flames Ubisoft utiliza Esa lógica Para hacer los nerfeos Y los bufeos Jager está muy exuado Y por eso vamos a ponerle A Blackbeard Cuatro escudos Y hacerle inmortal a Bleach Tal cual Es que Fue exactamente La misma lógica Que usaron con 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 Ash ¿Vale? A Ash le quitaron La R4C Porque decían Que su arma secundaria O sea Su Su arma principal Secundaria Es decir La G36 No se usaba En plan Tío Pues mejor La G36 No Es mejor Empeorar una Para que la otra Se use más En plan Es absurdo Y si Está bastante roto De hecho Era A mi No se Como que me dejó De gustar un poco En aquel momento El juego Por eso Porque yo era Main Bandit Y Jagger De hecho yo era Main Bandit Y yo dejé de jugar En aquel momento Por eso Porque me quitaron Todas las acogendefensas En plan Tío Y ahora ¿Con quién cojones juego? ¿Sabes? Es como que no encuentras A nadie Con quien jugar ¿Sabes? Un personaje O digamos Con tu personaje Que es tu favorito Tal y cual Te lo peoran Y ya no se puede jugar Como tú lo podías jugar Antes Y ahora con qué coño juego ¿Sabes? Fue bastante ridículo Sinceramente Pero bueno Yo en ese caso Puedo entender Y ahí sí que entiendo Que es por el bien del juego Por el equilibrio Pero bueno Pero nada ¿Vale? ¿Dónde hay ese Bandit? Sigue aquí Dice Lástima lo de Mossy Quitarle la suerte Y me duele En ese caso Sí Es doloroso Sí Pero tiene Creo que tiene C4 Y no hay impacto No Pero sí que tiene C4 Y al menos sí que es un Tiene algo ahí ¿Sabes? Tiene como algo para romper Cargo, cargo La verdad Hay alguien aquí En la trampilla Sí, hay uno En la trampilla ¿Y este drone? ¿No tengo más? Ah, sí ¿No tengo más drones? No, no tengo más drones ¿Qué demonios Ha pasado con mis drones? ¿Alguien sabe que ha hecho Con el primero? ¿Alguien sabe que ha hecho con el primero? ¡Halo! Vaya, este rega ese, ¿no? Estaba ahí arriba Campeando en la esquina Saber que haciendo ¿Qué? Esperando aquí ¿What the fuck? Ah, que estaba mirando drones O sea, cámaras Estaba mirando hacia abajo, tío Ya lo sé Ya sé que eres suscriptor ¿Por qué? Porque se te sale el emoticón ahí de suscriptor De caramelo Soy más malo que yo que me sé Yo también, compañero Pero por eso hay que jugar más Y ya está Lo que no puedes hacer es no jugar Y luego decir que eres malo Pues obvio Pues como yo ¿Soy malo? Pues sí Pues juega ¿Qué nerfes van a meter? No son nerfes que van a meter Son rumores Eso tenemos que tomarlo como rumores Sin que sean verdad ni mentiras ¿Vale? Como lo que son Rumores Además han sido varias fuentes Aunque también siento que no son fuentes fiables Pero dicen que eso Cambios a Rooki a 2 Cambios a tal A Jagger dicen de ponerle un C4 No sé Son cosas bastante raras, tío Para la gente que no sepa de qué está hablando Que se vea el video de Filtradas las habilidades del año 5 Temporada 2 ¿Vale? Que bueno Se habrá subido hace un par de días Según se publique este video ¿Han dicho cambios en Altichit? No De hecho Para que veáis como es la cosa ¿Vale? Yo tenía contacto con alguien de Ubisoft Que se encargaba en ese caso De transmitir todas las quejas Y todo eso Pues le dije un día Oye Yo te podría decir Porque de hecho Se pusieron en contacto conmigo Para que Oye Caramelo ¿Sabes cómo se llama esa persona Que ha salido en tu video En tu imagen De tal y cual Usando un Elite Que no está disponible? Sí Sí Te lo digo ahora mismo Va En dos minutos Le conseguí el nombre Eso dije Vale Ya está baneado Perfecto Le dije Oye Si me pasa el nombre de hackers Y tal ¿Tú lo podrías banear? Sí Yo puedo hacer que los banees Vale Perfecto Ese día le envío unos cuantos Al día siguiente otros cuantos Al tercer día otros cuantos Llegó el cuarto día Y fue en plan No te preocupes Vamos a sacar dentro un anti-cheat Para que solucione todo esto Eso fue como un No me envíes más Porque ¿Por qué no? Tal cual Pusieron un nuevo anti-cheat El cual no pusieron para nada O sea ¿Visto lo visto? Para la gente que no sepa Es un sitio bastante guarrillo Vale Porque mira Si os doy cuenta Este pixel se ve O sea Este Se pica Esto ve literalmente La rotación Entre coca Y lo que hay aquí Vale Es bastante guarrillo Pero se suele ver Se suele hacer bastante De hecho como veis Hay como un pequeño resalto Que es cuando tú te pones encima esto Que tú vas así normal Vale Y no ves Pero cuando se pone el resalto este Vale Se pone mucho más ¿Lo ves? Abajo Arriba Hay bastante guarrillo Pero justo ¿Viste el vídeo que te envío Por Twitter de Cheater en Play? Dijuan No creo que fuera Cheater sinceramente Más que nada ¿Sabes por qué? Porque creo que era ya Una partida empezada O era en ese sentido No una partida empezada Sino que Entraste tarde a esa partida Y por eso veías Esa imagen que realmente no estaba ahí ¡Júpale! Y además sí lo vi Pero no lo contesté por eso Porque yo no creo que fuera Cheater Más que nada Porque pese con dos nines Ehh... Bueno Qué hablar está aquí Conmigo me parece Vale, me falta... ¿Dónde caberé, perdón? Sorry Fuck ¿Bueno? A por él, a Martillo A Martillo el último, claro que sí, le he pegado No me ha dado ayuda, no sé si le he dado al final Ese era Martillo, para si no me dejaba saltar, tío Estaba un poco ahí... cholo Grande, chavales, grande ¡Suscríbete al canal!